También, un cachito, un minutito, nadie se enoje porque utilice la cadena nacional por esto, hoy se cumplen 41 años de... Hoy se cumplen... Perdón, pasalo para allá, pasalo para allá porque tengo alguna cosa. Hoy se cumplen 41 años de un día... Sí, primero de julio, como hoy, claro, qué estúpida. Bueno, de la partida del general, pero los grandes no se mueren nunca, los grandes permanecen en la historia, yo estoy absolutamente convencida de eso.